Nosotros hemos participado conjuntamente con el referente regional y varios parlamentarios y personas en la comisión de revisión de la documentación, en la ciudad de la paz documentación que ha sido presentada por la gobernación y se ha encontrado un montón de observaciones que debe la gobernación subsanar para que comience la transferencia definitiva de tramo canaletas de ríos de la variante. Entonces, una vez que subsane todas esas observaciones podrá darse curso a la transferencia. En caso contrario no subsanar, puede haber problemas legales porque no existe toda la información necesaria de todo el tramo. Yo le voy a poner un solo ejemplo. No sabemos el tema del derecho de vía, si es que la gobernación ha cancelado el derecho de vía a las personas afectadas o no. El tema del diseño final, el tema de en qué estado se encuentra el mantenimiento de los puentes, el nivel de curvatura de los puentes y todo lo demás, todos los detalles técnicos ambientales que hacen que requiere y las observaciones están aquí. Esta nota ya se la he entregado ayer a la gobernación para que subsane. Ahora ya depende de la gobernación de subsanar toda esta documentación, todas las observaciones, para que comience la transferencia hacia la ABC Nacional. Pero existe el compromiso firme, sigue la ABC Nacional y la ABC General a través de su gerente aquí, va a cumplir con la palabra de hacer debida limpieza del tramo canaletas entre ríos para que pueda circular el transporte de manera tranquila y que no suba el percance en el camino. Y si hay un percance mayor, igual van a entrar las nuevas empresas de mantenimiento que están hacia el Chaco, van a venir a colaborar para hacer la limpieza respectiva en la variante. ¿La ABC ya ha firmado los compromisos con las empresas encargadas del mantenimiento bien? A partir de enero entran las empresas de video mantenimiento. Entonces, esperemos que eso va a ayudar, pero lo que queda claro es que la ABC va a hacer una limpieza de la carretera. Ya el tema de rehabilitación y mantenimiento es otra cosa que no va a hacer una vez se cumpla con todos los éxitos exigidos por parte de la ABC Nacional para que esta variante pase a la ACET-Z vial fundamental, legalmente constituida la recencia del cambio del mantenimiento, la rehabilitación y habrá que conseguir recursos para ponerla en un buen estado de este tramo. Gracias por ver el video.